Continuando con la instalación o configuración Dual Boot Linux Debian junto a Windows 7, ya se creó la USB con Rufus utilizando la imagen ISO DVD 1 de Linux Debian y estoy en el menú inicial del instalador en modo BIOS. La opción más sencilla es la instalación gráfica de la línea 1, así que comenzamos. En los primeros dos pasos seleccionamos el idioma y la ubicación geográfica. Luego sigue la configuración del teclado. Si la tilde está al lado de la letra Ñ, la configuración del teclado es en español. En cambio, si la tilde está al lado de la letra P, la configuración del teclado es latino. Se acaba de configurar la conexión de internet en forma automática por DHCP, pues el PC tiene una conexión directa por cable y no tiene Wi-Fi. Si estoy dentro de una red, debo configurar bien tanto el nombre de la máquina como el dominio. En este menú ingreso el password del administrador o root del sistema. Pero dice que si dejo este valor en blanco, el primer usuario que se cree va a tener privilegios de administrador con sudo. Esta es una buena opción, así que lo dejo en blanco. Ahora sí ingreso los datos del usuario que va a tener privilegios de administrador con sudo. El siguiente paso es el particionado de discos. Observen que no aparece ninguna opción que diga instalar Linux junto a Windows ni nada parecido. Debemos tener cuidado, pues si queremos una instalación de Windows junto a Linux o una instalación dual, cualquiera de estas tres primeras opciones borraría todo el disco y de paso borra Windows. El instalador no encuentra espacio libre en donde instalar Debian, pues tenemos un solo disco duro de 120 GB, que era el de marca Kingston, que está completamente ocupado por Windows. Debo seleccionar la última opción y reducir la unidad C en forma manual. SDA es el disco SATA Kingston de 120 GB y tiene dos particiones. La número 1 o la SDA1 de 104.9 MB es una partición pequeña que necesita Windows 7. Y la partición número 2 o la SDA2 sería la unidad C o es la unidad C de Windows con 119 GB. En otras palabras, SDA1 y SDA2 son las particiones de Windows 7 y ocupan todo el disco duro. SDA1 es la memoria USB con que se está haciendo esta instalación. Selecciono la partición número 2, es decir la unidad C, y doy clic en Continuar. Y aquí la opción que debo seleccionar es cambiar el tamaño de la partición. En esta casilla se debe poner el tamaño con el que va a quedar la unidad C. Si pongo 50 GB, como en este caso, me quedarían casi 70 GB libres para la instalación de Linux Debian. Para que esta operación sea más rápida y para que tenga éxito, es recomendable hacer un chequeo y una desfragmentación a la unidad C. Esto último, por supuesto, debo hacerlo primero en Windows 7. Ok, ya tengo un espacio libre de 69.9 GB. Si selecciono Particionado guiado y doy Enter, el instalador hace un nuevo chequeo o una nueva revisión del disco duro. Y ahora sí muestra, observen que ya aparece la primera opción que dice, guiado, utilizar el espacio contiguo o más grande. Porque ya tenemos un espacio libre de 69.9 GB. Y esta es la opción que voy a utilizar. De estos tres esquemas de Particionado, usualmente yo utilizo el número 2 para separar el Home del Root. Pero como solo tengo 70 GB disponibles, 69.9 GB exactamente, lo mejor es utilizar la opción número 1 y dejar todo en una única partición. La tercera opción sería si somos estrictos con el Particionado. Este es el resumen de las particiones que se van a hacer. Se van a quedar dos particiones lógicas. La número 5 de 68.9 GB para la raíz de mi sistema Linux. Y la número 6 de 1 GB para la swap o el área de intercambio. En este menú debo marcar la línea, finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Y luego dar clic o debo dar clic en Continuar. O de lo contrario, no salgo de este menú o no podría avanzar con la instalación. Una ventana más con el resumen de los cambios antes de la creación definitiva de las particiones. Sigue la configuración de una réplica de red. Se debe seleccionar un país cercano y o un sitio rápido. A mí me ha ido bien con Estados Unidos y con Debian.org. Esto solo es necesario si estamos dentro de una intranet y debemos pasar a través de un proxy. En este menú se selecciona el entorno de escritorio. Puede ser Genome, KDE, MATE, etc. Se podrían seleccionar varios, varios entornos de escritorio. Pero lo recomendable es seleccionar uno solo. Como yo tengo un PC o estoy haciendo la instalación en un PC de bajos recursos, mis mejores opciones aquí son LXDE o LXQT. LXDE es más ligero, pero LXQT me gusta un poco más. Y la diferencia en rendimiento es muy poca. Aquí es cuestión de gustos y o de qué tan potente sea mi equipo. Normalmente también se deben marcar las opciones de servidor de impresión. Obviamente si vamos a utilizar una impresora. Y la última línea se debe marcar también, utilidades estándar del sistema. Para completar la instalación se debe instalar el gestor de arranque. Que se instala en el disco SDA. Gracias. 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 Para que se instale en Linux Debian y tratar de instalar algo por línea de comandos, el sistema pide que inserte el disco etiquetado como DVD1 en la unidad de CD-ROM. Pero no tengo unidad de CD-ROM. Y nosotros utilizamos una memoria USB para hacer la instalación. Y si yo inserto esta memoria, el sistema sigue diciendo que debo insertar el disco en la unidad de CD-ROM. Esto va para una explicación de otros 5 o 10 minutos, pues se debe hacer un cambio en un archivo, un archivo sources.list. Así que lo dejaré para un próximo video.